Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera solicitar la votación de la iniciativa que la Mesa ha declarado inadmisible. Me refiero al proyecto de ley que hemos presentado en conjunto con el Senador Pedro Aray, el Senador Elizalde, el Senador Buenchumilla y el Senador Alejandro Guillér, que busca crear la Comisión Nacional de Reencuentro y de Paz Social. Y lo planteo, Presidenta, porque a juicio de los autores de esta iniciativa, diferimos absolutamente del criterio técnico de la Secretaría de declararla inadmisible, porque el proyecto de ley originada en esta moción, que crea una Comisión Nacional de Verdad y Reparación, esta comisión tiene características desde el punto de vista orgánico, que es un órgano colegiado, es un órgano asesor, es una comisión temporal, porque su informe lo debe elaborar en un plazo máximo de tres meses desde publicada la ley. Quiero señalar además a esta sala que esta no es la primera comisión asesora que crea el país. Hemos tenido comisiones asesoras, unas creadas por el Ejecutivo, otras creadas por el Congreso. En el Ejecutivo hay algunas que son por todos recordados, como la Comisión RETIC, la Comisión VALES, la Comisión Nacional de Ética Pública, y el Congreso también ha tenido comisiones asesoras, por ejemplo, el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa, creada en septiembre del año 2015. Todas las creadas por el Ejecutivo se hicieron por decreto supremo, todas las comisiones fijaron sus integrantes y funciones, y se obligó al órgano de la Administración a entregarles apoyo administrativo. En algunas comisiones, como la Comisión Nacional de Ética Pública, estuvieron integradas por el entonces Presidente del Senado, por el Presidente de la Corte Suprema, por el Presidente de la Cámara de Diputados, por el Contralor, por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de que el Presidente de la República nombrara a representantes directamente. Estas comisiones también regulaban su propio funcionamiento. La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación no implica abordar materias de iniciativa exclusiva al Presidente de la República. Y quiero, señora Presidenta, al menos denunciar varias de las razones que avalan en que esta iniciativa es absolutamente admisible. En primer lugar, porque no crea ningún órgano de la Administración del Estado. La Comisión es meramente asesora, no tiene poderes resolutivos. Su función básica es recopilar información que debe materializar en un informe que debe entregar en el plazo de tres meses. En segundo lugar, porque no se entregan potestades públicas a esta Comisión, al igual que todas las comisiones asesoras que se han creado tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, no entregan poderes resolutivos. Esta Comisión solo entrega un informe que los destinatarios de este, el Presidente de la República, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Corte Suprema, podrán analizar para que sean ellos quienes ejercen las potestades resolutivas pertinentes. En tercer lugar, no implica ningún gasto público. Desde luego, sus miembros son ad honorem. Enseguida, aunque la moción se entiende que va a establecer su sistema de funcionamiento, el órgano que puede darle algún tipo de acogida o apoyo administrativo, como las comisiones asesoras presidenciales o la Comisión de Modernización a la Labor Legislativa del Congreso. En cuarto lugar, la Comisión tiene siete miembros designados por las autoridades que ahí se indican. Sus integrantes no son representantes de la institución que ahí los designa. Eso no lo dice la moción, pero se infiere de ella, pues solo se señala que los distintos órganos ahí señalados pueden designar un representante que integrará a la Comisión Nacional. Esos órganos son la Presidenta del Senado, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Director Nacional del INDH, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Defensor Nacional Público, el Ministro de Justicia y el Presidente de la Corte Suprema. Quinto, Presidenta, la razón de que esto se haga por moción y, en definitiva, por ley, y no por decreto o por un acuerdo del Congreso Nacional, radica en que, en primer lugar, no existe un registro único de los imputados por delito en el contexto del estallido social, ni de quienes se han mantenido en prisión preventiva. Ello ha impedido que los órganos resolutivos de nuestro ordenamiento jurídico puedan tomar decisiones sobre bases seguras y ciertas. Se necesita, entonces, que exista una información oficial, definitiva, que permita al Congreso Nacional resolver adecuadamente en esta materia. En segundo lugar, la Comisión Nacional tendrá representantes de todos los órganos que puedan tener alguna información en la materia. En este sentido, es una instancia de coordinación de órganos con personas que provienen de distintos órganos del Estado que pueden tener... Por favor, le pido a la Secretaría que no me corte el micrófono. En tercer lugar, la envergadura de esta tarea implica oficializar el cometido, dada la controversia que existe en la materia. Lo mejor es hacerlo mediante una ley. Por lo tanto, con todos los antecedentes que nosotros hemos señalado, señora Presidenta, estamos absolutamente convencidos en que esta comisión, que se crea para buscar verdad y reencuentro y paz social en nuestro país, es absolutamente admisible. Por lo tanto, solicito la votación de la admisibilidad de esta iniciativa. Gracias, senadora Proboste. Has pedido la palabra el senador Kenneth Pugh y el senador Alvarado. Gracias. Gracias.